¡¡Polee ser��ama!, ¡¡Que se habrá cerrido, mi huamiqueño!! ¡Que se habrá querido !!! ¡Un hombre lleno, super rápido!!! ¡Mi borracha negro solamente! ¡Por favor, ponlo así! Ya llegóatie enamorada con su marido ¡ cheating girl!, ¡ahí está oppressed! ¡Ahí está alguien enamorada, ahí estáalı No te pide conmigo pandora mi enamorada Pásenamele agua, por favor Salud, salud, chupa rápido, emborrachate, bájate la botella, témase, toma su ronda, como dice, que se habrá creído, como dice, esa muantulquedia, esa muchachita, que se habrá creído, como dice, esa muantulquedia, Salud, mira como yo toco, mira como me gozo, como el borracho era de ella, como conservada, ya saben a ti, mira como yo toco, mira como me gozo, como dice, en su propia cara, como dice, en su propia cara, arriba churrueta, dale un beso, saludo, saludo, que se habrá creído, que se habrá creído, dale otro beso, dale otro beso, Aprende, aprende, pensando que es una aventura, dale otro beso, 習ap幸ust, dale un beso, saludo, que se habrá creído, a mi casa, también, si, la mente no va como yo, dando un beso, y se habrá really bad, que se habrá creído, que se habrá creído, kick, El sopa en los cristalos Y se habrá creído Toma su rumbo Mira como hay un pozo De tus rasgos Mira como te gozo En su dejato En el aire te veía En su presencia Me voy con la otra Mira como hay un pozo Mira como me gozo En su presencia Me voy con la otra Me voy con la otra Me voy con la otra Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Chupa rápido Eborrachate Chupa rápido Eborrachate Chupa rápido Eborrachate Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo A ver si me pasa por una cervecita Señora, muchacha o señorita Adiós 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 Fue bena Sigue el ritmo testimony En el mundo estás, a todos que tengas ahí En el mundo estás, a todos que tengas ahí Mirando, mirando, madre mía, te da que ser Mirando, mirando, madre mía Tendrá que ser, mía, te da que ser Este corazón, ya no es corazón Este corazón, ya no es corazón Tu puro sentimiento, quiere regar la mamá Tu puro sufrimiento, quiere nacer la mamá Quiere nacer la mamá Quiero verte a tu marido, mía, te da que ser Escúchalo, Eugenia Así no quiero una aventura, mía, te da que ser Es un día, así es ¡Eso! ¡La gente sigue onda! ¡Mierda a quién! ¡Chuta, rápido! ¡Si no quiero lleno! ¡Tu cocinera, te da que ser mi cocinera! ¡Ecorráncate! ¡Escuramos al chafuero! ¡Sí, señor! ¡En qué punto estás! ¡Aspallos me quedacia! ¡En qué punto estás! ¡Aspallos me quedara! ¡Aspallos míos! ¡Sí, sí! ¡Girando, girando, madre mía! ¡Te da que ser! ¡Girando, girando, madrón! ¡ather durante! ¡Toe que ser mi vida! ¡Toe que ser! Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón Tengo un sentimiento, quiero entregar la mano Tengo un sufrimiento, quiero huéscar la paz Quiero huéscar la paz Lirio, alirio, alirio, prefiere martirio Lirio, alirio, alirio, prefiere martirio Tengo un sentimiento, que te acthinkó Tengo un sentimiento, buena para vivir Tengo un sentimiento, reitero Sigue el ritmo, 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 ¡la gente estiruola para arriba! La que está la mujer, se venga, levanta la mano, al sentado, se venga, levanta los brazos, arriba la mano, las soteras, arriba los brazos, las soteras, que sigue las simes, En el escenario Salud me dice Felicia me arrastra La cinta de buena onda Vamos, coño Cien otras canciones Eso Chuparon, chuparon A mi camarada Eso va a encerrado Achar a todo Quisiera ser ciego Para poder El guchipito Mírala El señor Es una hermana Mariela El señor Barzad de chino Arriba las brazos Arriba las brazos Quisiera ser ciego Para poder Cien dos Cien otras canciones y no sentir jamás, lo que estoy sufriendo, por quererte a ti, lo que estoy llorando, por amarte a ti, quisiera ser ciega para no matar, ser como una piedra y no sentir jamás, lo que estoy sufriendo, por quererte a ti, lo que estoy llorando, por amarte a ti. Por girarte a ti, por amarte a ti, lo que estoy llorando, así es, solo por girarte, solo por verte, chiquito, solo por verla, mira. Ciego, cojo, manco, nudo, quiero acorciéndote, y borrachate, su libertad, feliz amigo Rosario. Y no sentir jamás, lo que estoy sufriendo, por quererte a ti, lo que estoy llorando, por amarte a ti, y no sentir jamás, lo que estoy sufriendo, por quererte a ti, lo que estoy llorando, por amarte a ti. Y para ti, como lo hace, y como lo hace, y como lo puede, y lo puede, y lo puede, y lo puede, y lo puede. ¡Jolete! 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 ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene la alegría! ¡Sí! ¡Súmate! ¡Salud contigo! ¡Gracias, Turubamba! ¡Feliz año, Rosario! ¡El destino de Turubamba! ¡Siento un buen amigo Rosario! ¡La super buena onda! ¡Daleza, gracias! ¡Daleza, gracias! ¡Javier Rodríguez! ¡Suela! ¡Con esa canción vamos a hacer más! ¿Quién me va a creer que estoy tomando? ¡¿Quién me va a creer?! ¿Quién me va a creer que te estoy amando? ¿Quién me va a creer? ¿Quién está feliz allá con él? ¡Que no se desolida, por favor! ¡Ven afuera, por favor! ¡Ven afuera! ¡Aquí no hay problema! ¡Que sale ese ruido! ¡A la puerta! 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 ¡ ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? La mujer viento quiere olvidarte ¡Javier Rodríguez! Un saludo para Jessely ¿Dónde está Jessely? Todas las Jessely son bonitas Es cierto ¡Más bien! Un saludo para Jessely ¿Sabe lo que quiere decir? Ella no roba nada ¡Tenquismo para ti! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Esto es Rafa! ¡Sí! ¡Me caigo! ¡Ayuda Jessely! ¡Saludos a Jessely! ¡Salud! ¡Puta 100! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¿Qué tengo que creer que estoy llenando? ¿Qué tengo que creer que estoy sufriendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué estoy riendo? ¿Qué me va a creer pues? ¿Qué tengo que echar? ¡Vamos, chico! ¡El corazón hecho pedazo! ¡Quiero contarle a todo el mundo! ¿Cuándo qué sucede? ¿Qué está pasando? La mujer que amo quiere olvidarte ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡La rizcacita! ¡La rizcacita! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡La rizcacita! ¡Tengan su altura! A las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana No hay gente, no hay muchachitos, no hay muchachitos, no hay muchachitos, no hay muchachitos No tengas que estar desplazando, a tus llenas y malas siempre, a tus llenas y malas Un saludo a Yoseli para Carlos Helder y para Andair de Acaballo Adiós y no tiene una botecita, Yoseli, no tiene una botecita, por favor Saben lo que tiene Yoseli Para Carlos Helder y Andair de Acaballo Adentro al petitiro, toda la cintura la que mira Si, si, si Para yab Alань, Adair como rabia Mier, me immigrants en uno de los hombres Para alca Para alca Para alca Para alca Quieto, quieto, quieto Eli, Jazeli, ami socantina Paca, poca, pa' mi abuelo, el que canta está temprano, sabiendo que estáis durmiendo, en los brazos de mi cortenita, en los brazos de mi suelenita. Sigue, 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 en la punta del palmería, un guanecito, necesito, otra vez, un guanecito pa' mi cortenita, ya te quiso traicionarte, ya te quiso aportarte. ¡Salud Mayneil! ¡Saludologo! ¡Saludologo! ¡Llamo y llame yo fa' tiro! ¡Tienes tu marido! ¡Apaz! ¡Tienes tu dueño! ¡Así es! ¡Yo no quisiera hacer problemas en casa ajena! ¡Arrumamos Rumabielas! ¡Arrumamos Dalías Seme yINE! Y ya no me gustes, y ya no me gustes Por favor me arruino ya, y ya no me gustes Y ya que te quedo, hasta que te desnudas Es imposible que yo te quiero a ti Y ya que te quedo, hasta que te desnudas Como dice, es una pena que lloré por mi amor Vamos a eso Y ya que te quedo, hasta que te desnudas Y ya no quiero tus amores, déjame vivir tranquilo Y ya que te quedo, hasta que te desnudas Y ya que te quedo, hasta que te desnudas Y ya no quiero tus amores, déjame vivir tranquilo Vete a la pequeña, no hay que hacer Vete con él A que sepa un buen abrazo Puntado Chiribamba La gente Chiribamba arriba Felicidades Gracias a C.C.R. Gracias a C.C.R. La propuesta Se acabó Se acabó Y ahora vamos, y ahora vamos Gracias Gracias a C.C.R. Se acabó, se acabó Ahora vamos Y va a parar la panterita Y una aventura de viejas De viejas amistades Y una aventura de granadero Y defensa Y el cebollín 鏾arrrranido Esto es Rafale Y una aventura No viva Vamos Y la des furnizas Y la des dinamorf Y si la des oversight Y Y Con öğrenme Yo Con upright No De E Con Hasta que crezca la pasión ¡Cubre! 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 ¡Cubre mucho! ¡Cubre mucho! ¡Cubre mucho! ¡Cubre mucho! ¡Cubre mucho! ¡Cubre mucho! ¡Dejo que te diga todo loco! ¡Para saber cuál es mejor! ¡Para saber esta vida! ¡Saca! 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 ¡Gracias! ¡La última botesita! ¡La última comidita! ¡Catia una botesita! ¡Leyesita por regreso! ¡Catia! 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 ¡Llea! ¡Catia! ¡Tatia! ¡Llea! ¡Wada Navajo! ¡Ya está bien de lavalestación, el grupo de lila! ¡Cómo te mira tu mamá! ¡Cómo te mira tu mamá! ¡Com plorrito! ¡Com plorrito! ¡Tom papa! ¡Com plorrión a tu mamей! ¡Cómo te mira tu mamá! ¡Cómo te mira tu mamá! ¡Com plorrito! ¡Tom papa! ¡Hasta la próxima, gracias! Gracias.